Fue en el mes de septiembre del año pasado cuando los huracanes María e Irma afectaron a un gran número de viviendas en diferentes sectores de San Francisco de Macorís. Luego de que transcurrieran siete meses, aún las promesas hechas por funcionarios no se han cumplido, como la construcción de un puente vehicular en Ugamba. Nosotros estamos esperando que las autoridades de una vez y por todas inicien la obra de ese puente porque ya el gobernador anunció que tenía los planos, nosotros pudimos contactar que ciertamente lo tenía, pero ya queremos ver acción porque no hacemos nada con estar observando los planos y que se nos esté diciendo que la obra se va a hacer cuando en realidad todavía los ingenieros no han llegado a la zona. Nosotros queremos que ya se inicie la obra para que la comunidad pueda tener tranquilidad y paz, que es lo que realmente estamos buscando, porque no queremos tener que cruzar otros caminos que no son deseados ni para nosotros ni para las autoridades. En el barrio Azul la queja es que la reconstrucción de algunas casas afectadas por los fenómenos climáticos aún no han sido terminadas. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.